En realidad, no he querido. ¿Puedo hacerlo más tarde? ¿Bahar? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Todos sabemos que Bajar Refkel y Trabajaduro, pase lo que pase. Así que dime qué te ocurre. No importa, Mehmet. ¿No importa? ¿No importa? Levántate de esa silla. Arriba, arriba, arriba. Ya, Mehmet, por favor. Vamos, levántate. Vamos a salir. Déjame, no seas ridículo. Arriba. Vamos a salir juntos y vas a contarme qué es lo que te pasa. Mehmet. Ay, pero qué porfiada. Vamos. Ay, qué raro. Estas baterías no funcionan. Muy bien, Corpa, siéntate aquí. Si no funciona, no podré escucharla. Me tienes mareada con todo esto. Siéntate y deja de caminar. Ah, ahora funciona. Al fin. Bienvenidos.